Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video de Lecciones de la Ana Paola. El día de hoy vamos a ver conflictos. Comencemos. ¿Qué es la causa del conflicto? La causa explica la razón por la que algo sucede. Ejemplos. Racismo, discriminación, robo, religión o envidia. Por ejemplo, estos niños quieren jugar con el mismo juguete. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que el niño esté, por ejemplo, una hora con el juguete y el otro niño otra hora con el juguete. A esto se le conoce cómo prestar. Esto es un conflicto de intereses. Por ejemplo, a Juan le gusta mucho la pizza de queso. Pero Jorge prefiere la pizza hawaiana. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pedir la mitad de queso y la otra mitad hawaiana. Así los dos pueden tener los mismos lo que les gusta. Bueno amigos, hasta acá vamos a llegar. Espero les haya gustado mucho este video. No se olviden de dejarme un like, suscribirse, compartan y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!